Según la Asociación Médica de Estados Unidos y el Instituto Nacional de Salud, Colombia forma parte de los 10 países donde más personas fallecen por agresiones con arma de fuego. En ese sentido, más de 50.000 personas han fallecido dentro del territorio nacional durante los últimos 5 años. Como lo dice el artículo 223 de la Constitución Política de Colombia, solo el gobierno puede introducir y fabricar armas, municiones de guerra y explosivos. Nadie podrá poseerlos ni portarlos sin permiso de la autoridad competente. Los invito a ver la siguiente nota. La brigada del Ejército, a través de un comunicado, indicó que se prorrogó la suspensión del porte de armas de fuego en su jurisdicción, es decir, en 91 municipios del departamento de Antioquia. A partir de la fecha y hasta el 31 de diciembre de este año, se extendió esta medida que cobija municipios como Avejorral, Abriaquí, Alejandría, Amagá, Andes, Angelópolis, Angosturas, entre otros. Con esta medida serán aceptuados y no van a requerir permiso especial en su respectiva jurisdicción o a nivel nacional las personas que hagan parte de la Fuerza Pública titulares de permisos para porte de armas de fuego para su defensa personal, la Reserva Activa Militar o Reserva Policial de la Fuerza Pública, entre otros. Desde el 19 de enero y hasta el 31 de diciembre de este año, se encuentra suspendido el porte de armas de fuego en 91 municipios del departamento de Antioquia. Pero le preguntamos a los televidentes, ¿usted qué haría si tuviera la autoridad para legalizar el porte de armas de fuego en Colombia? Yo no lo haría, yo estoy muy desacuerdo con eso, porque pues justamente tenemos eso en los Estados Unidos y soy estadounidense pues, y ahí justamente por eso tenemos tanta violencia de armas y todo así, como hasta ayer hubo este que mató a cinco personas, solo porque todos tienen este acceso a las armas. Sí, ¿por qué? Porque hay mucha inseguridad, pienso que el gobierno no ofrece la máxima seguridad para todos los ciudadanos, entonces de alguna forma tenemos nosotros que tener el deber y el derecho de defendernos, porque cuando viene un delincuente, viene es con toda, no se mide en qué lo puede afectar a uno, entonces uno también debe pues tener la seguridad de cómo defenderse ante ellos. No, en Colombia el monopolio de las armas definitivamente la tiene el Ministerio de Defensa, ¿cierto? Arbitrariamente el Ministerio de Defensa no puede ir entregándole armas a todos los ciudadanos, y más que desde nuestra Constitución Nacional en Colombia prima, el bien general sobre el particular, ¿cierto? Y el bien general es mantener la paz, entonces imagínese donde todas las personas estuviéramos armadas, haríamos que la justicia de propia mano, entonces no se puede. En relación con este tema, el artículo 223 de nuestra Constitución Nacional es donde nos indica que en Colombia fuera de que el monopolio de las armas solamente las tiene el Estado, este está en la capacidad de entrar las armas a Colombia y distribuirlas, obvio, salvo algunas excepciones. Estados Unidos es uno de los pocos países en el mundo donde es legal la propiedad y porte de armas. Esto, según la segunda enmienda de su Constitución, la cual dice literalmente, abro comillas, En relación con este tema, Barack Obama en su momento se comprometió a cambiar las cosas, pero no lo logró. Durante la presidencia de Donald Trump tampoco se presentaron cambios, esto pese a que según estadísticas de organizaciones americanas, cada año las cifras son desoladoras. 93 muertos al día que generan un balance de 33.000 personas fallecidas por disparos de arma de fuego por año. Es claro que las armas en Colombia son para uso exclusivo de las Fuerzas Militares o la Policía Nacional y solo en casos excepcionales un ciudadano podría portarlas. Para ello, es el Ministerio de Defensa quien autoriza este proceder y debe el ciudadano cumplir con los requisitos legales, superar las pruebas físicas y psicológicas y además argumentar de manera contundente la razón que lo lleva a realizar esta solicitud. A un ciudadano que en este momento en Colombia sorprendan portando un arma de fuego inmediatamente tendrá que quedar capturado si no presenta su permiso para portarla. Ahora bien, recordemos algo, que muchas veces se puede confundir el delito a portar y el delito a tener un arma, una cosa es la tenencia y otra cosa es el porte, ¿cierto? Eso podría dar lugar a una sanción disciplinaria si yo solamente tengo el derecho a portarla y no a tenerla, entonces eso también hay que hacer distinción. Si yo tengo el permiso por el Ministerio de Defensa, muchas veces ese permiso nada más está para que la tengamos en un lugar específico de la casa, no para que salgamos con ello. Las personas u organizaciones delictivas que comercian con armas de manera ilegal, además de los delitos de porte ilegal de armas y concierto para delinquir, se le suma el delito de tráfico de armas, que están contenidos en los artículos 365 y 366 del Código Penal Colombiano. En Medellín, existen diferentes clubes dedicados a la práctica deportiva del tiro con armas de fuego o armas no letales. Hablamos con un representante. Primero que todo, primordial, la seguridad de cada persona. Yo creo que prima más nuestra vida, la de nuestra familia. Es que es la idea, si vamos a tener un arma y vamos a transportar un arma, debemos de darle un uso responsable, debemos de saberlas manejar. De eso nos encargamos nosotros en el club, de darle un manejo responsable a las armas. El que tiene un arma, el que transporta un arma, aporta un arma, está dispuesto a utilizarla. Si usted está dispuesto a utilizar un arma, tiene que tener los conocimientos, tiene que tener unas bases y fundadas en seguridad, en manejo. Yo creo que habría más cultura, habría mucha más cultura porque ya seríamos responsables, ya sabríamos, incluso aquel bandido sabría, todo el mundo anda armado. Yo creo que reduciría, o sea, se revaría mucho el crimen que hay en esta actualidad en nuestra ciudad. Investigaciones realizadas en nuestra ciudad dicen que se pueden comprar armas en el mercado negro con precios que van desde un millón de pesos por pistolas sin papeles y hasta cinco millones de pesos por fusiles de largo alcance. En minutos regresamos con más, en Usted qué haría.